ya lo tenemos en la línea vía azul eh al general en servicio pasivo José Luis Castillo para hablar un poco sobre eh él conoce eh las asignaturas que imparte inteligencia estratégica prospectiva estratégica máster en seguridad y desarrollo de la AI en el diplomado superior en en prospectiva estratégica por la ESPE eh diplomado superior en política seguridad y democracia flasco diplomado superior en pedagogías innovadoras de la UTPL carambas muy bien eh general eh ha estudiado yo en la anterior entrevista que tuve la semana pasada con Terio Bando les hablaba justamente de estas universidades el caso de la ESPE que la conozco muy bien porque tuve la suerte dentro de mi vida de trabajo en el cuerpo de ingeniero ser parte de la creación de la nueva ESPE en Santa Bárbara porque fui eh de asignado por el cuerpo de ingenieros tres meses ante la antigua ESPE que quedaba en la Gran Colombia y que será del medio al lado del hospital militar para hacer toda la investigación y el levantamiento de lo que en aquel entonces era esa ESPE para crear la nueva ESPE el campus universitario allá en San Golquí que es a donde está ahora y que es una gran universidad también no solo del ejército sino de nuestro país general un gusto tenerlo en nuestra radio radio lluvia se la escucha en toda la parte alta de la provincia del oro directamente lo que es los cantones de piñas donde hacemos la matriz Saruma Atahualpa Portobelo y en el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales nos escuchan en Estados Unidos en Canadá en Europa nos escuchan en Chile en Argentina bueno y en el resto del país también muchos coterráneos están pendientes siempre de nuestro ser de nuestro noticiero es un gusto y no solamente un gusto sino un honor poder entrevistar a una persona con este amplio currículum y sobre todo con este conocimiento para que nos hable de estas carreras buenas tardes muy buenas tardes estimado Luis un gusto saludarle a usted a su distinguida audiencia agradecer por la invitación y obviamente conversar un poco tanto de nuestra nuestra universidad cuánto del tema que usted nos ha invitado el día de hoy que es el tema de la minería en el Ecuador sobre el tema del Instituto de Altos Estudios Nacionales si me permite un breve comercial pues correcto decirles que es la universidad del estado y es por eso que esta universidad brinda carreras como la que actualmente estamos promocionando que es en prospectiva estratégica multisectorial y planificación que obviamente le da al egresado la capacidad de diseñar escenarios del futuro que es algo que nos hace falta aquí en el país visualizar el futuro construir el futuro con acciones estratégicas del desde el presente y poder tomar las mejores decisiones entonces es una carrera muy interesante tenemos materias como usted lo mencionaba inteligencia estratégica que es la que a todo decisor político le abre los ojos sobre lo que está pasando en el estado ecuatoriano cuáles son las amenazas pero a la vez cuáles son las oportunidades también le capacita para hacer toma de decisiones en situaciones de crisis herramientas prospectivas que le decía al inicio esas herramientas les permite construir escenarios y el escenario es nada más que una proyección de ciertas variables por ejemplo en el tema minero cómo estará la minería de aquí a unos 10 años a unos 20 años entonces es una carrera muy interesante que se aplica tanto en el sector privado para un gerente de una empresa cuanto en el sector público para un funcionario que va a trabajar en un ministerio un viceministro un ministro y por qué no después pues alguien que ya esté dirigiendo los destinos del estado así que además los precios son muy competitivos de esta maestría es una de las más bajas por hacer la universidad mismo del estado entonces hay una oportunidad de ser competitivos en los precios está en 3 mil 540 esta maestría con un 20 por ciento de descuento para quienes son servidores públicos y para quien paga por anticipado también le dan un descuento se financia a 10 meses de plazo es decir es una gran oportunidad para prepararse en la universidad del estado y posteriormente como les decía poder salir al ámbito privado o al ámbito público y ser un eficiente prospectivista y un funcionario de primera así que invitaros todos a nuestra maestría yo le dejaré a usted luis le pasaré luego los links donde pueden decidir más información y siempre estaremos a las órdenes para nuestros futuros estudiantes bueno me gustaría gracias por el material que nos van a enviar pero me gustaría decirle a la ciudadanía a los jóvenes que nos están escuchando a ciertos líderes que pueden obviamente optar por este tipo de carreras tan necesarias ahora porque lo que estamos viviendo y me voy a pasar un poquito al tema político que ya Reinaldo lo describió antes de entrar a la entrevista esta poca y pobre asamblea que tenemos que realmente dan lástima porque no 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 tenemos gente preparada en justamente uno de los estamentos del estado que es el poder legislativo donde se hacen las leyes la normativa y estamos viviendo un escenario realmente dramático aquí la oportunidad para que los jóvenes puedan realmente y a distancia hacerlo cuánto tiempo en qué horario cuánto hace la carga horario y y cuánto podrían tener ellos esa maestría esta maestría tiene la ventaja de ser totalmente online es decir un estudiante de nuestra provincia del oro que conozco también o puede estar en el oriente puede estar fuera del país tenemos actualmente ciudadanos digamos estudiantes inscritos desde perú desde bolivia que ya se han postulado entonces esta es la facilidad y normalmente las clases son a partir de las 18 horas que las personas han terminado su jornada laboral y también el día sábado en la mañana así que es un horario absolutamente flexible y muy cómodo para que un estudiante como decía la mayoría de nuestros estudiantes están trabajando así que termina su jornada laboral y pueden conectarse y recibir esta maestría dura un año y hay varias maneras de titularse que puede ser el examen complexivo o un artículo científico que ellos lo pueden elaborar y luego lo tienen que defender así que claramente les digo es una gran oportunidad como usted lo mencionaba para nuestros jóvenes para estudiar una carrera de mucho futuro y muy necesaria actualmente en el país general jose luis en nuestro país la actividad minera está en franco proceso de crecimiento pero a la vez también hemos vivido una etapa de de confrontación de pugna porque lo que hemos visto y en esto sí conozco porque tuve la oportunidad de en algún momento ser presidente de la asociación de propietarios de plantas de beneficio a proplasmín meterme a fondo a conocer lo que es la política de manejo de 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 esta situación pero vemos que la minería si en verdad hoy aporta más al producto interno bruto la minería también nos está dejando ciertos daños irreparables en qué sentido ahí estas maestrías estas carreras y la universidad estatal y hay puede ayudar para que logremos compatibilizar el tema de hacer una minería racional que sea rentable pero que no destruya el medio ambiente nos puede algo de eso dar alguna pauta absolutamente uno los estudios prospectivos permiten la su aplicación en cualquier ámbito del quehacer nacional económico político de seguridad internacional etcétera entonces porque es una metodología que se le da al estudiante se le da las herramientas y el envase y en el con el apoyo de expertos puede hacer un excelente trabajo prospectivo justamente el tema minero en nuestro país es un asunto sumamente importante y que actualmente está siendo analizado por los expertos por cuanto nuestro país presenta grandes posibilidades de recibir réditos recursos económicos en base a una minería responsable entonces aquí tenemos que dividir la minería responsable la minería legal y la minería ilegal que le está causando tanto daño al estado y al medio al medio ambiente entonces usted lo decía pues nuestro país si es que hace una adecuada explotación minera sustentable sostenible puede llegar a tener grandes ingresos porque sabemos que nuestro país tiene los ingresos petroleros somos un país también agrícola exportamos banano camarón pacao pero las demandas de ingresos del país son ingentes sabemos como nuestra sociedad le falta salud bienestar educación vías de seguridad entonces necesitamos ingresos adicionales y esa es una gran oportunidad a través del sector minero que actualmente está siendo manejado adecuadamente pero tenemos también la amenaza de la minería ilegal de la que vamos a hablar inmediatamente correcto si eso justamente me preocupaba porque los los ejemplos que hemos tenido no nos no son halagüeños no nos da seguridad es el caso de aquí donde yo este momento estoy haciendo otra transmisión de zaruma vivimos en una constante zozobra porque no hay quien pare el tema de la minería irracional no solamente ilegal sino legal la concesionada que en el afán de querer llegar a donde están los valores que tiene en esta parte del subsuelo zaruma no les importa a quien van arrasando o tumbando a lo que sea entonces aquí no es solamente un problema de hablar de la ilegalidad y la informalidad sino también de la propia legalidad de de concesionarios que no tienen cultura en cuanto a cuidar el tema de las fuentes de agua el el respeto a la sociedad de zonas urbanas y toda la ley ya está hemos reformado la constitución el presidente expresidente Lenín Moreno hizo una consulta en la que se aprobó justamente que en áreas urbanas definitivamente no se puede hacer minería pero nada de eso se se ha podido eh combatir yo no le voy a preguntar a usted porque no está dentro del ámbito legal ni ni del legislativo para mejorar las leyes no sino usted está desde el punto de vista de lo académico ¿Cómo logramos cambiar ese mal paradigma? Bueno eh primeramente bueno hay que crear la la verdadera cultura extractivista y a la vez la cultura de seguridad van de la mano pero ¿Qué es lo que está pasando actualmente en nuestro país? miren estimados eh radioescuchas en el país tenemos cinco grandes proyectos de tipo estratégico ¿Ya? Sí. Y seis proyectos de segunda generación que quiere decir de menos trascendencia los grandes proyectos estratégicos en el país son eh que están eh están en el en el sur del país en las provincias de Zamora Chinchipe. El Mirador. Sí. El Oro, Zaruma, etcétera, y otros también en la frontera norte. Pero ¿Cuáles son estos? Los los estratégicos son eh Río Blanco, Loma Larga, San Carlos de Pananza, Mirador, y Fruta del Norte. Estos tres primeros actualmente están paralizados por las protestas anti-extractivistas y paros y todo lo demás. Y también por el incentivo de los grupos ilegales, el crimen organizado, que sabotea estos proyectos porque ellos están viviendo de la minería ilegal. Para tener una idea, los dos últimos proyectos, es decir, Mirador y Fruta del Norte, actualmente están en marcha, representan el setenta y cinco por ciento de las exportaciones mineras, que serían cuatrocientos noventa millones y trescientos treinta millones respectivamente. Entre los dos, tenemos aproximadamente ochocientos millones para exportar. ¿Ya? Para el veinte veinticuatro, las proyecciones del sector minero legal, luego vamos a hablar del ilegal, esperan duplicar los niveles de producción del año veinte veintidós y veinte veintitrés. ¿Por qué? Porque ha ido, la minería legal ha ido progresivamente creciendo y por eso yo me quiero referir a los datos. En el dos mil diecinueve, las exportaciones fueron de trescientos veintiséis millones. En el veinte veinte, las exportaciones, las exportaciones, por el tema de pandemia, fue así. Pero en el veinte veinte nos recuperamos un poco y llegaron a mil cincuenta y un millones. En el veinte veintiuno llegaron a dos mil noventa y dos millones y en el veinte veintidós aproximadamente dos mil ochocientos millones. Imagínense, ciudadanos, que en la minería ilegal hemos llegado a dos mil ochocientos millones. Es decir, veinte veintitrés, veinte veinticuatro, lo que se espera es duplicar los valores, es decir, llegar a unos aproximadamente a unos cuatro mil millones de exportaciones. Y esto, llevado adecuadamente, también genera fuentes de trabajo, genera crecimiento, que exista circulación de la economía nacional y obviamente mayores ingresos para el Estado, para todas las necesidades que tenemos. Pero también tenemos la minería ilegal. En el tema de la minería ilegal es absolutamente preocupante porque acabamos de hace pocos meses de analizar que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado declaró la minería ilegal como una amenaza a la seguridad nacional, como una amenaza para que ya puedan ser enfrentada no solo por los elementos policiales o solamente un sector de la seguridad del Estado, sino ya el Estado en su conjunto, incluido las Fuerzas Armadas, puedan enfrentar la minería ilegal, al ser declarada igual que al narcotráfico, como una amenaza a la seguridad. Entonces, ¿por qué se hizo esto? Porque se ha podido detectar que hay una directa relación entre la minería ilegal y los grupos de grupos de crimen organizado, no solo en narcotráfico, porque ya se han creado estructuras criminales para trabajar en la minería ilegal. Obviamente, dentro del crimen organizado está el narcotráfico, porque es una manera de diversificar la economía criminal, la inversión criminal y el lavado de dinero, estimado Luis. ¿Qué se ha podido detectar? Que, por ejemplo, en el sector de Inbabura, están actuando los famosos denominados lobos. Ellos fueron los causantes, recordemos, de lo que sucedió en Buenos Aires. Ahí se encontró gente armada, hubo asesinato, sicariateo, hay tráfico de armas, tráfico de explosivos, prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, en el sector norte del Ecuador, se ha podido determinar que la minería ilegal está actuando este grupo criminal de los lobos. ¿Qué son enfrentados con los choneros? Los choneros se los ha podido visualizar de acuerdo a inteligencia militar y policial que están actuando en el sur del país. En el sector de Zamorachinchipue, de Chinapinza, del Pangui, y en su tierra, en el oro, en el sector de Saruma. Ahí se ha podido determinar que están actuando estos grupos ilegales. Entonces, esta gente está haciendo el cobro de las vacunas o el 10% del material que se extrae de las minas ilegales. Ellos realizan seguridad delincuencial en los lugares de las minas, transporte del material aurífero, pero a la vez se están proveyendo de los explosivos que en su mayoría vienen contrabandeados por la frontera sur. Ellos se apropian también de los explosivos que hemos visto que los han utilizado en los atentados policiales o a su mes se trasladan hacia la frontera norte y son pasados hacia los grupos ilegales armados. Entonces, ese es el grave problema que está enfrentando el Estado de, por un lado, apoyar y mantener la economía legal de la minería y apoyar a las empresas mineras que han tenido su concesión legal y, por otro lado, realizar la neutralización y mantenimiento de la seguridad del Estado atacando a estas amenazas de la economía ilegal que hemos visto como han desolado. Vimos lo que pasó en la provincia del Napo, que pasó en su provincia de Zaruma. Todo eso es producto de la economía y de la minería ilegal que debe ser enfrentada por el Estado. Correcto. Generalmente, sí, nos ha dado usted una radiografía y es más, en base a la investigación desde el punto de vista académico que lo hacen y que tienen, obviamente, la conexión y la fuente para poder hablarnos de esta inteligencia que se ha realizado y que se ha podido detectar y diagnosticar y que, obviamente, parte de eso también lo conocemos nosotros. Siempre estamos interesados en este tema. En el caso de Zaruma, sí, en las detonaciones. Bueno, esperemos saber qué puede hacer el Estado, sobre todo en estos momentos difíciles donde estamos distraídos por otro tipo de cosas, por quítenme estas pajas y no por los temas fundamentales. Este asunto como que hay que trabajarlo más que bien, que la academia lo haga, porque necesitamos que la ciudadanía esté debidamente concientizada para saber por qué sí deberíamos aceptar una minería legal, ordenada, pero responsable con el medio ambiente, que no se destruya, que las fuentes de agua se las mantenga, o sea, cuál va a ser la garantía futuro, porque a veces dicen, no, es que vamos a firmar una póliza. La póliza mañana es un papel que no sirve para nada, sino cómo podemos, en el tiempo, garantizar que las comunidades obviamente tengan esas fuentes de agua y no que tengan que estar haciendo ese papel tan ridículo. Y aquí me voy a dar este dato y voy a dárselo a la ciudadanía que le quería hace algún rato dar. Hay gente que lucha realmente, como se dice, con palo de ciego. Están ahorita luchando porque no se haga minería en Fierro Urco, que está aquí al frente nomás. Desde aquí veo yo, desde donde estoy haciendo las noticias, el cerro que esto colinda entre la provincia del Oro y la provincia del Ojo, en el sector de Gualel. Ahí hace quince días hubieron fuertes enfrentamientos porque los comuneros de Gualel no quieren. Pero ¿qué pasa? El presidente de la República hace una consulta, en donde la pregunta siete dice, ¿está usted de acuerdo en que se pueda incorporar las fuentes de agua como zonas de reserva? Y en Gualel, el veinte punto uno por ciento dice sí, el setenta y nueve punto nueve por ciento dice no. Y en el propio Cantón Zaraguro, que es a donde pertenece Gualel, Santa Rufina y todos estos pueblos que están ahí, la votación es similar, tiene un setenta y cinco por ciento más, un setenta y ocho por ciento el no, y un veintidós por ciento el sí, y ahora salen, dizque, a oponerse a que esta empresa que quiere entrar en Fierro Urco haga minería. Entonces, bueno, yo ahí no entiendo, quizás esto es desinformación, nuestras comunidades no están bien informadas, o es simplemente un afán de dar, como se dice, palo de ciego y hijo de la vida, como dicen en términos coloquiales, y no dejar hacer nada, porque si había la pregunta, lo correcto era decir, ¿estos pueblos votaron? Pues sí, para ser coherentes. Entonces, dice uno, no, es que votamos porque queríamos votar en contra el lazo, perdóneme, entonces, ¿qué estamos luchando? Entonces, aquí le doy este dato porque me parece que hay una contradicción, y este obviamente sí es un cerro muy alto, que está a más de dos, tres mil y pico de metros de altura, tres mil y quinientos, está toda esta zona, y donde hay algunos humedales, es una zona lacustre que tenemos en Fierro Urco, que va desde el sector de acá donde está Cerro de Arcos, y llega hasta allá a Gualén, la entrada justamente para el Cisne, toda esta zona, y de dónde vienen las vertientes, muchas de ellas, para el sector occidental, de donde se abastecen los ríos Daule, Luis, Río Ambocas, todos estos ríos que justamente vienen hacia la cuenca oriental de lo que es la cuenca alta del Puyango, en general. Muy bien, estimado Luis, es que hay que considerar que cuando vemos esta manipulación de las comunidades que viven en estos sectores, esta manipulación está dada por los grupos ilegales, el crimen organizado que los, como les digo, los manipula para que se opongan a la minería legal, porque para ellos el negocio es la minería ilegal, no tienen que pagar impuestos, extorsionan a los ciudadanos, y obviamente extraen el material, sea cobre o oro, para transportarlo ilegalmente hacia Colombia o hacia el Perú. Imagínense ustedes que se ha podido detectar que puntos críticos de minería ilegal está enfocado en el 92% en la extracción de oro, con estos grupos criminales que yo había mencionado, y se lo hace a cielo abierto y de forma subterránea. Hemos visto lo que pasó en la provincia del Napa, a cielo abierto, cómo desbastaron la selva, y en forma subterránea es el caso de Saruma. Hay en el Ecuador 700 puntos de minería ilegal, aproximadamente, concentrados en 129 focos a escala nacional, si hablamos por región. Pero, de estos 445 puntos, de estos 700 están en las zonas fronterizas, como habían explicado, en el norte, las provincias fronterizas, y en el sur, en el límite con el Perú. Entonces, también hemos visto que ciertos movimientos indígenas se oponen a la minería legal, porque dicen que hay que proteger la Amazonía o proteger las áreas protegidas, si cabe el término, las áreas sensibles, las reservas naturales. Obviamente que eso hay que hacerlo, pero a la vez ellos están aupando a que se realice la minería ilegal por otro lado. E incluso han manifestado que se van a oponer utilizando la Guardia Indígena, lo cual es absolutamente peligroso, porque la Guardia Indígena, si está destinada para proteger el medio ambiente, estamos muy de acuerdo que así se lo haga, pero no la Guardia Indígena para ser utilizada en actos de violencia, o en la protesta social, como ya vimos en octubre del 19 y el pasado año, que también salieron a protestar y eran gente armada. Entonces, la idea es que el Estado llegue a una adecuada negociación con nuestros pueblos y nacionalidades que están habitando en esos lugares para que luego de una socialización ellos vean que la minería legal es el camino, que les va a dar incluso mayores posibilidades de desarrollo en sus comunidades y evitar que caiga bajo las tentaciones de la minería ilegal, detrás de la cual existen los grupos criminales armados, el crimen organizado, el narcotráfico, etc., que están tratando, como yo decía, de diversificar sus inversiones criminales en este tipo de actividades, que no solo es la minería, estimado Luis, hay que poner ojo, porque en estas zonas fronterizas, en su provincia, la devastación del bosque y de la selva, porque no solo es la minería ilegal, está el tema de la madera, está también... La ganadería ilegal en la zona fronteriza, es decir, el crimen organizado está acechando para caer sobre los puntos que sean más rentables y obviamente puede manipular a nuestra población y por eso hay que informarle a la población para que no se deje subvertir por estos grupos ilegales y caiga en este tipo de negociaciones ilícitas. Correcto. General, creo que ha sido muy agradable conversar y sobre todo estos datos que nos ha dado en base justamente a las investigaciones que ustedes tienen, hacerle conocer a la ciudadanía, ojalá nuestro país encuentre el verdadero reterro y para eso están ustedes como academia, para tratar de a través de formar más jóvenes y gente que se va incorporando a este llamado que hacemos desde esta radio para que muchos profesionales que están ya y que de pronto están hasta en esta misma actividad puedan optar por una de las carreras que el IAEN, esta universidad también estatal, puede ofrecer para mejorar el acervo cultural y sobre todo hablar con conocimiento de causa. Si alguna cosa más tiene el doctor José Luis Castillo con todo gusto para que lo complemente y agradecerle por haber aceptado nuestra invitación. Más bien, el agradecido soy yo, estimado Luis, por su gentil invitación a nuestra universidad. Como les dije al inicio, pues las puertas de esta prestigiosa universidad del Estado están abiertas. Tenemos, le vamos a pasar a usted los enlaces para que opten por cualquiera de nuestros programas académicos. Para los buenos estudiantes hay becas, la gente que se ha sacrificado en el colegio en su título de tercer nivel le ha sacado buenas calificaciones, puede optar por una beca. Así que las oportunidades son grandes. Les invito nuevamente a visitarnos online y estamos gustosos de tenerlos acá como estudiantes. A usted y a su audiencia nuevamente un gracias sentido sincero y siempre estaremos a las órdenes para conversar los temas nacionales. Muchas gracias. Igualmente nosotros estaremos molestando para conversar más de esto a fondo, sobre todo de temas que ustedes a través de la universidad justamente lo hacen y es importante transmitirlo a la ciudadanía para que tengan de fuente fidedigna este tipo de conocimiento. Muchísimas gracias. General, un gusto y hasta otra oportunidad. Gracias.